Y yo le agradezco a todos que me acompañaron en esta situación tan dolorosa y a los policías de acá, del Paraguay y del Brasil también, que me apoyaron. Y le pido también al gobierno que le apoye un poco su personal y que le dé más atención, aunque sea chaleco y eso, porque yo creo que si mi hijo tenía el chaleco, no le iba a pasar eso. Exactamente. Y en ese momento él estaba sin el chaleco y después se dio a conocer de que realmente toda la policía nacional, especialmente acá en Peruan Caballero, tienen esa deficiencia, esa dificultad, ¿verdad? Y sí, todo ello tiene. Y poco, más que a poco le apoyan a ello y ello necesita ayuda porque hoy me pasó conmigo y mañana puede ser con otro. Y vemos la situación que estamos llevando cada día, ¿verdad? También se habla que no tienen municiones, que los que ellos portan, ellos tienen que comprar el arma reglamentaria, ellos tienen que comprar. O sea que todo lo que el Estado tenía que proveerles, al fin y al cabo, el personal, ellos tienen que, como se dice la jerga fronteriza, oye, viran o yo bajamá. Y sí, oye, viran, goziscuaila, alguno tiene y alguno no tiene, ni tiene que virarse de cualquier manera. Y no tendría que ser así, ¿verdad? No tendría que ser así, para eso tenemos al gobierno Y el pueblo paraguayo votó por él. Y Benela Inborubi, ¿se acuerdan los altos jefes de la policía, los comisarios, el ministro del interior? ¿Qué le dijeron a ustedes después de lo ocurrido? Dijo que nos va a ayudar, nos va a apoyar, que podemos contar con ellos. ¿Ayudar cómo? Y económicamente, porque ahora tenemos mucho gasto y tenemos nuestro bebé que mañana va completado añitos. ¿Cómo quedó el tema de la viuda? ¿Hay alguna pensión, alguna compensación que ella va a recibir como viuda? ¿Qué se sabe de eso? Y así se dice. Pero no hay nada oficial todavía. Entonces, bastante difícil todavía, ¿no? Vamos a tener que esperar un poco según su abogado. Hay un trámite por medio. Sí, hay.